...nada más nacer, llevan años buscándoles desesperadamente. Ahora hemos querido darle la vuelta a la moneda y escuchar la otra cara de esta historia, esos hijos que buscan sin descanso a sus madres biológicas. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Enrique Vila es autor de Bastardos, tuve ocasión ya de hablarles de este libro días atrás. Es una experiencia personal y profesional porque él está buscando a su madre biológica y además como abogado he tenido que atender a muchos otros chicos o ya adultos... ...que están buscando también a sus seres queridos, porque les quieren a pesar de que no les conocen. Es una necesidad muy imperiosa la que necesitáis vosotros, los hijos adoptados, por recuperar esas raíces. Bueno, queremos a nuestros padres adoptivos, a nuestra familia adoptiva, pero efectivamente lo que muy bien dice Susana es la raíz. Eso es una curiosidad y unas ganas de conocer y como he dicho tantas veces, mi experiencia dice que cuando se encuentra al familiar al que nunca has visto, siempre hay emoción, siempre hay cariño y siempre hay abrazos. Uno, no sé si Enrique tiende a imaginarse cuál pudo ser la historia de su madre cuando le cedió en adopción y lamentablemente la realidad supera la ficción, porque los hechos que tú describes en ese libro mayoritariamente son dramáticos. ¿Cuántos niños adoptados son fruto de violaciones, de incesto, de historias terribles? También hay historias de amor, es decir, hay un porcentaje relativamente pequeño, pero ciertamente abusos han habido siempre, violaciones han habido siempre, y esos tan bárbaros como el que digo ahí del padre, bueno, lo estabais comentando ahora, el padre que abusó de su hija y la dejó embarazada, pues también siempre lo ha habido por desgracia. Es así, también hay casos de amor y también hay casos de parejas muy bonitos, como Vicenta que estuvo aquí el otro día, que se quedó embarazada de su novio, lo que pasa es que era muy jovencita, pero luego se casó con ese chico y tuvo otro hijo con ese chico. Es decir, también hay historias fruto del amor, pero ciertamente también hay casos muy desagradables. Hoy nos traes Antonio, buenos días, Antonio, tú naciste en el año 69, buen año, tenemos 40, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. 40 años después te enteras de que tu madre no es tu madre. Exacto. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo tengo la parte de nacimiento, está falsificada, entonces, claro, yo no soy adoptado, yo lo que soy es robado, que es diferente... Tú eres robado. Robado. O sea, a mí me robaron y me pusieron como si, o sea, por ejemplo, entró mi madre en el hospital, me tuvo, le dijeron que me había muerto y otra señora que entró sin estar embarazada, pues salió con un niño, como si lo hubiera tenido ella. Eso es lo que hemos contado muchas veces de la clínica San Ramón en Madrid, ¿no? Estás contando esto en Zaragoza. Esto es en Zaragoza. Es una práctica más habitual de la que pensábamos en esa época en los hospitales, ¿no? Sí, hay mucha gente. ¿Y cómo sabes tú que eres robado? ¿Qué datos tienes para...? Bueno, nosotros nos hemos hecho, yo tengo un compañero también, nos hemos hecho una prueba de ADN, lo hemos comprobado. Aparte, mi padre, antes de fallecer, pues me lo comentó también, que me habían adoptado, que me habían comprado en Zaragoza. O sea, ¿tu padre te reconoce abiertamente que él ha pagado por ti? Sí, a una monja. ¿A una monja? A una monja. ¿Y cómo se te queda el cuerpo sabiendo eso? Pues te quedas parado, te quedas... te quedas, pues bueno, pues... como traspuesto. ¿Cómo te lo justifica tu padre? Bueno, fue ya en el lecho de muerte, ya estaba a punto de morir y que murió de cárcel. Me imagino que él no quería morirse con ese secreto, ¿no? Me imagino yo, ¿no? Que lo tuvo que soltar antes de... ¿Y sabía tu padre que le habían engañado a tu madre biológica? A él me imagino que no era consciente de la gravedad del asunto. Porque, claro, una cosa es ser adoptado legalmente y otra cosa es ser robado. Es muy diferente. Porque ahora habrá una mujer que se piensa que tiene un hijo muerto hace 40 años y estoy aquí, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay de que Antonio recupere a su madre biológica? Claro, había una trama tan oculta que realmente nosotros hemos instado el procedimiento judicial. Nos encontramos, por desgracia, en contra de mi opinión, que los juzgados alegan la prescripción porque hace 40 años que se cometió el delito. Nosotros hemos llegado al Tribunal Supremo porque entendemos que el delito sigue ahí. Él sigue inscrito como hijo de una señora que nunca ha estado embarazada y en su carnet de identidad sigue diciendo una falsedad. En eso estamos. Pero aparte de la vía judicial, que realmente estaba tan oculto que es muy complicado, aquí tendría que quizá intervenir la Fiscalía General del Estado, porque hay muchísimos casos en España. ¿Sí? Sí, muchísimos. Si yo empecé a buscar a gente como yo, adoptados, a buscar a nuestros padres biológicos, pero mi adopción es legal. Yo veo mi partida literal de nacimiento y veo que soy adoptado y puedo ejercer mi derecho a conocer a mi familia biológica. Pero por desgracia y para mi asombro, cada vez más, como Antonio, hay hijos que ni siquiera son adoptados, son hijos robados. Claro, en mi caso pone que soy hijo legítimo. Y no es cierto. Hay una prueba de ADN que confirma que no tengo nada que ver con mi madre. Y sin embargo pone que soy hijo legítimo. De hecho, nosotros ahora hemos montado una asociación que se llama NADIR, la Asociación Nacional de Afectados por Adociones Irregulares, bueno, para estos casos. Para crear una base de datos y juntarnos y hacer fuerza. Se ha hablado mucho de los hijos robados del franquismo, pero es que estamos hablando ya en la fase última de la dictadura. Sí, en la fase última de la dictadura. Incluso conozco una señora en Barcelona que tuvo un niño en el año 77-78, no lo vio y le dijeron que se había muerto. Y ella no ha visto al niño. Es decir, que esas prácticas, como pasó en la Clínica San Ramón de Madrid, siguieron años después. Han seguido años después. Incluso acabada la dictadura. Claro, porque es un negocio suculento. Me imagino yo que han sacado mucho dinero de ahí. ¿Cuánto le costó Antonio? Bueno, pues evidentemente médicos y enfermeras. Mis padres pagaron entre 150 y 200 mil pesetas. ¿Cuánto? Entre 150 mil y 200 mil. ¿Eso es lo que pagó tu padre? Sí, en aquella época te comprabas tres pisos con ese dinero. Había mucho dinero. Tres o cuatro pisos. ¿Cambió tu relación con tus padres a raíz de eso? No, no ha cambiado. No, tú no les has acusado de nada. De hecho yo cuido a mi madre porque está... No, tampoco qué vas a hacer. ¿No les guarda rencor por eso? No, a ellos no. Yo lo que quiero es saber la verdad. Y lo que quiero es que se implique los jueces, o se implique el fiscal del Estado, o se implique quien se tenga que implicar. Pero, Antonio, ¿no debería ser tan difícil tener un registro de todas las madres que en ese año, en el 69, perdieron a sus hijos en el Cervet de Zaragoza? Sí, pero hemos ido al Cervet y no te dan ninguna información. De hecho dice que no hay ningún dato mío, ni de mi madre incluso. O sea, yo he pedido datos de mi madre adoptiva, que en este caso sale que es biológica, y datos míos y no hay nada. O sea, no hay ningún dato. Tenemos también con nosotros a Cristina y a Flor. Buenos días. ¿Cuéntas tú su caso, Enrique? Es parecido al de Antonio, pero al revés. Ellas están buscando a un hermano que efectivamente tienen la certeza de que fue el caso de Antonio. Un hermano robado. Entonces, bueno, en ellos están los mismos problemas, pero desde la otra parte. ¿Por qué tenéis tan claro que vuestro hermano fue robado? ¿Qué datos os pasáis? Porque mi hermano fue enterrado en el hospital municipal de la línea y ahora consta como que nunca entró. Qué cosa tan extraña. Pero hay una tumba, hay una lápiz. Había, había. Había. Sí, sí. Pero nunca ha entrado por el registro de entrada ese bebé. ¿Habéis podido exhumar? No, porque no consta. No consta en el cementerio como que se haya enterrado un niño en ese año. ¿Qué explicación le das tú a eso, Enrique? Pues las habituales falsedades con las que nos estamos encontrando. Años 50, 60, 70, incluso casi 80. Falsificaciones de partidas de defunción, falsificaciones de nacimiento, dinero por en medio. En fin. Era un hermano mellizo. No. No. Del que te estoy hablando es del año 67. El hermano mellizo sería el de Flor. El mío. Cuando, vamos, nosotros nos enteramos de cuándo nació mi hermano y eso, porque no consta, nos enteramos en el archivo municipal. Mi madre cuando fue a dar a luz, que dio un bebé, un varón, que nació con mentosa, bueno y todo eso, ¿no? Y entonces yo, como también nació en ese hospital, yo digo, ah, pues voy a sacar también, a ver si está mi hoja, y así pues hago una comparación. Y bueno, cuando saco mi hoja, donde tiene que poner el sexo, pone una H y una V. O sea, en vez de H era hembra, V varón. Entonces yo recuerdo que mi madre me dijo que conmigo, en mi embarazo, ella había echado muchísima tripa. En mi caso hay bastantes gemelos, somos, digamos que hay parentesco de gente con mellizos, pero cuando yo nací había sido solamente una niña, y muy pequeña, que el resto, pues igual que era agua o algo así. Qué barbaridad, claro, estamos hablando del año 62. En mi caso el 62, y mi hermano... Que no se hacían ecografías. Claro, no, no, no se hacían. No podía saber si llevaba dos o uno, ¿no? Tenía que fiarse del testimonio de los médicos. Y ella no, en el momento del parto no era consciente, no pudo ver si había un niño o dos. No lo sé, yo es que solamente recuerdo eso, que me había dicho mi madre, pero eso ya cuando yo lo veo y veo que es HV, me acuerdo de ese comentario que me hizo mi madre. Ni justicia en España. Destino de un hombre 18 años esperando de justicia. Destino de un hombre 18 años esperando de justicia. Los médicos de Hospital General de Valencia, 18 años antes le robaron a su hija. Los médicos de Hospital General de Valencia, 18 años antes le robaron a su hija. La Iglesia de Valencia, 18 años antes le robaron a su hija. No inglés. No inglés. Y Gambia también. Aunque se llama Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire es de Águerro, es de francés. Pero eso es, ah sí, sí, Costa de Marfil. Sí, Costa de Marfil. Sierra Leone, inglés. Hay una parte que llegaron los ingleses y otra parte los franceses. Está claro. Bueno, pues, o sea, me cuentas tu caso. Te puedo tutear, ¿no? Mi caso es... Yo soy Jones, Wachin Ayung. En 93 tenía un caso que... Y nació... Jones un poquito más alto, así lo cogemos bien. ¿Quieres que cierre la ventana? Sí, sería mejor. Perfecto. Mi mujer se llama Belinda Echam. Se nació cesarean aquí. Estaba embarazada siete meses y medio. Y se fue en rezaron ahí en el hospital general. Ah, general. Sí. En mayo 28 de 93. El 28 de mayo del 93. 93. Y su mujer, ¿cómo se llama? Belinda B. ¿Llamar? Belinda. Sí, Belinda. A, C, H, I. Y o en latín. I. A. H. Sí. Con H. H. Belinda. Con último H. A, H, H, H. Los dos de... De Gana. De Gana. Sí. ¿Y desde cuándo están en Valencia o en España? No. Mucho tiempo. 87. Desde el 87. Sí, 87. Vale. Y me dice 28 de mayo del... 93. Se ingresaron por Maravill. ¿En el hospital general? General, así es. ¿Para dar a luz? Para... No, para haber médico. Para, para haber médico. Para médico. Pero... En la médica, la médica lo que estaba haciendo, ella no estaba. Encontraba un hombre, que me ha dicho que sí o sí, el médico. Se ordenó que en la ingresa. Y se ingresaron día 28 de mayo. Hasta el día 10 de junio. Hasta el 10 de junio. Hasta el 10 de junio. ¿Sí? Sí. Ahí, sí, me ha dicho que se dieron un medicamento que empujó la niña para descender. Oxitocina pudo ser, seguramente. Entonces... Porque, ¿cuántos meses estaba cuando ingresó? ¿Le tocaba ya dar a luz? No, no, él estaba... Tenía 7 meses en medio. 7 meses en medio. 7 meses en medio. María Ángeles Estrada. O sea, americano que está en día. Pero María Ángeles no estaba el día que le ingresaron en medio. Así es. No estaba. Estaba un hombre mal dicho que es José. Pero no conozco. ¿Y qué le dijeron? A Belinda. O sea, ¿le provocaron el parto? Así es. Con el medicamento. De para el medicamento. ¿Y qué le dijeron del niño? Y día 10 de junio. El día 10 de junio se mandó al teatro para hacer la operación de cesárea. ¿Le hacían cesárea? Sí, sí, cesárea. ¿Y qué pasó? Y a partir de cesárea vino y la enfermera lo que está ahí ha dicho que informó todo lo que estaba con ella en la misma sala. No, me ha dicho que la niña está en el comandor. Sí. No, me ha dicho que la niña está en la misma sala. En presencia de María. ¿Y al día siguiente se lo dice? Sí, 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 sí. El día 11. ¿El 11? El 11. El 11 para la mañana. No le dicen nada de incubadora. En la presencia de incubadora, María Ángeles no ha dicho nada de incubadora. Pero lo ha dicho antes que estaba en incubadora cuando yo vengo y tenía que ir a ver a la niña. Ya, ya, ya. Pero... Con ella no, con María Ángeles no. Cuando María Ángeles, en la presencia de María Ángeles, el médico ha dicho no, se murió cuando... ¿No le enseñan, les enseñan cuerpo? No, ni, 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 ni de cadáver, ni, ni nada, ni nada. Hasta ahora. ¿Y no les dan parte de función? Nada. Nada de nada. Hasta ahora. Y ustedes se van a su casa. Y luego le mandaron... Porque tenemos que pagar. ¿Una factura? Una factura de... Era de peseta. 500.000, 500.000, 500.000 pesetas para pagar. 3.000 euros por una cesárea y una estancia del 28 de mayo al 20 de junio. Porque claro, ustedes no tienen... En ese momento no tenían seguridad social, no tienen... No teníamos nada, en esa área no teníamos nada. Por eso no impudimos a hacer nada sobre este tema. Entonces... El único demostración que puede demostrar es este, ¿no? Que ha ingresado... Que ha ingresado al hospital. Despachos más que cinco meses. Entonces... Pero que usted ya fue un abogado y le dio documentación. Yo fui... Esa abogada está especializada en casos de inmigración. Pero no podía hacer nada, pero no podía hacer nada, no he hecho, no he hecho, en ese caso no he hecho nada. Pero antes yo fui a... Pero esto es mucho, este informe de un género es mucho posterior, muy posterior. Es de 95. Solo tenemos esto, como que... Sí, pero de 93, el informe de médico puede ir a recogerlo en el hospital general. Sí, ahí donde está el hospital general, se puede recogerlo. Sí. Sí, ahí sí puede ir a recogerlo. ¿Y qué le dijeron respecto al enterramiento? Que ellos se hacían cargo de todo? Sí, lo hacían todo, lo he dejado y luego lo mandaron. ¿Y en qué cementerio le dijeron que lo habían... no le dijeron nada? Nada, nada, nada. ¿Y usted ha preguntado alguna vez, ha ido ahí al hospital alguna vez a preguntar después? ¿Dónde estaba el cuerpo de su hija? ¿No ha preguntado nada? No preguntamos, porque fuimos ahí, ha dicho, no, tenía complicación, múltiples, heridas del cuello, no sé. Pero el informe... Pero el informe no lo han llegado a ver. Sí que lo han visto ustedes. Sí, lo han visto una vez. Pero he dicho que pesaba 1.400 gramos y muchas cosas. Y estaba sangrando la mujer, estaba sangrando, por eso... Pero es eso. No lo sabe. A lo mejor no es... No, lo primero que hay que hacer es pedir. Pedir el informe. Sí, sí, sí. Y pedir el informe, decir dónde está enterrado y comprobar que efectivamente está enterrado allí. Esos son los pasos que hay que seguir para averiguar si esto es verdad, si de verdad se murió o no. Se murió, sí, pero tenéis que poner vuestros nombres... Claro, no, pero tienen que traer cadáveres, ¿no? O enseñarles, para que los padres cierren... Todo indica que hay irregularidad, una irregularidad, que es mentira. Pero nosotros ahora lo que tenemos que pedir son los informes médicos, la entrada en el cementerio, la inscripción de la defunción, o en el legajo de aborto si tenía menos de 24 horas, o en el registro civil si era mayor de 24, porque claro, por un lado le dicen que entra en la incubadora, pero luego le dicen que no. No. ¿Cuándo falleció? ¿Antes de 24 horas o ya estuvo un tiempo en la incubadora y pasaron varios días? No lo sabemos. No lo sabe. Nadie le ha dicho nada. Nadie le ha dicho nada. Por eso, María Ángeles se fugó ahí, porque el día que ese médico ha dicho que se murió cuando nació, está muy dolida, porque ella tenía la misma edad con mi mujer, tenía 43 años, entonces está. ¿Y por qué le dieron el medicamento, la oxitocina, para hacerle...? Porque cuando fue, empezó dando medicamentos que estaba sangrando un poco. Cuando no puede solucionarlo, la única posibilidad es para dar medicamento para... Para soltar al niño antes. Ese... No sé, por eso no sé qué podemos hacer. Pedir todos los informes. Lo primero es investigar. Pedir todos los informes. Y aparte, don Enrique, todavía su mujer, bueno, ha pasado tantos años y sigue en depresión. Se nota porque, claro, perder la niña y... Tenía una hermana... Sin saber nada y... Claro, y a 40 años una mujer que ha dado, esperando que tener un niño y ya perde... ¿Habéis tenido más familia? No. ¿Habéis podido tener más familia? Y hasta ahora no ha tenido un niño. ¿Y no teníais antes hijos? Sí, sí, tenía. ¿Habéis tenido? Sí, sí, sí. El de primer matrimonio tenía, pero... La señora no. No, la señora no. La señora no ha tenido. Ya no tenéis. No, no, señor. ¿Con la señora tenéis? Dos hijos. Ah, ¿tienes dos hijos? Sí, bueno. ¿El de esta mujer? John. Sí, sí, sí. Ah. O si queréis, también hay otra acción más cómoda. En vez de empezar a pedir informes a nivel particular, directamente presentar una denuncia al fiscal. Por las sospechas que tenemos que vosotros nunca habéis visto parte de defunción, nunca habéis visto el cuerpo, no sabéis dónde está enterrada, nunca se os ha dicho nada. Y cada vez, cuando habéis preguntado, os han dado excusas siempre, ¿no? No se han querido decir nunca nada. Una pregunta, don Enrique, pero tantos años han pasado. ¿Puedes poner una denuncia contra eso? Claro. Porque si la hija, si tu hija está viva, estará con otra familia. Sí, hacese. Vale. Entonces, los fiscales están diciendo, están asimilando esa situación a un delito de detención ilegal. A ver si me entendéis. Sí, ponen una niña y la ponen con otra persona y está detenida o secuestrada, o detenida. Mejor la palabra justa, legalmente hablando, es detención ilegal. Entonces, hasta que no acaba esa situación de detención ilegal, no empieza a contar el plazo de prescripción que es a lo que tú te refieres. Ah, vale. Es decir, dependiendo del tipo de delito, hay 5 años, 15 años, 20 años de prescripción. En este caso sería 15 años. Pero no empezarían a contar desde que se finalizase esa situación irregular. O sea, tu hija puede estar con otras personas en contra de su voluntad, porque no lo sabes, y en contra de vuestra voluntad. Ese delito no se acaba hasta que eso no se acabe. Y en estos momentos sigue detenida ilegalmente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Por lo tanto, puede denunciar. Podríais presentar la denuncia con esto, diciendo que, contando lo mismo que tú me has contado a mí, y diciendo que no tenéis nunca ninguna señal, ningún dato de vuestra hija. Entonces, que sea el mismo fiscal, el mismo fiscal pediría al hospital todos los informes clínicos del parto de tu mujer. ¿Me entiendes? Y ahí aparecería por qué falleció, cuándo falleció, si era feto, si era ya niña, y dónde está enterrada, y si la encuentra. ¿Me entiendes? Yo lo haría así. Yo presentaría una denuncia al fiscal. Yo tengo un modelo de denuncia, lo podemos preparar aquí, o te puedo dar el modelo, enviarlo a un correo. Bueno, tú rellenas lo mismo que me has contado, pones los hechos, o que la máquina, a mano, da igual, y adjuntas fotocopia de este documento para demostrar que entrasteis en el hospital. Y tienes que decir que nunca te han dado datos de la muerte, el entierro, la inscripción de la defunción. Y que hay dudas suficientes para creer que pudo ser un engaño. Porque nunca se te ha informado de si realmente falleció, qué se hizo con ese cuerpo, ¿no? Y las causas, y el informe clínico, en fin, nunca se te ha dicho nada. Aparte de que es muy extraño todo lo que me cuentas, de que hubiera otro médico diferente a la ginecóloga que la trataba, que le provocasen el parto, bueno, es un poco extraño. ¿Te parece? ¿Que prepares la denuncia? Sí, sí. Déjame, ¿cómo lo tienes? ¿Algún tipo de correo electrónico que yo te pueda enviar un modelo de denuncia? Sí, podéis mandar a mi correo, entonces... Vosotros estás en Valencia. Sí, 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 estamos en contacto. Sí, estamos amigos. Sí. Entonces parece que no he... ¿Tú te llamas me has dicho? Bart. 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 Bart, sí. A ver, ¿qué? Con V. No he cogido la tarjeta, pero parece que... Sí, mira, aquí hay algo parecido que es... Aquí salen los datos de... Mira, aquí en el Injusticia in Spain, jimdo.com, sale la página que también le metí, bueno, el artículo que han puesto de su nombre. Y de esta página cogen... Bartar en realidad. Bartar en realidad. Entonces creo que ahí sale correo, ¿no? Sí, abajo. Ahí está. Sí. Entonces, por mi correo podéis mandar y supongo iremos juntos a juzgado para poner la denuncia. Vale. Para que sepan que vais de mi parte, yo en la denuncia os explico. Veréis que hay un encabezamiento, un espacio que te deja... Tú la rellenarás en el ordenador, me imagino, pones lo mismo que tú me has contado. Es decir, el día del parto, que se lo provocaron a tu mujer, que nunca te han informado, que tenías otra ginecóloga que no estuvo presente, que le hicieron la cesárea, adjuntas copia de esta... Copia de esto y pones que nunca te enseñaron el cuerpo, nunca te informaron del motivo de la muerte, nunca te enseñaron parte de defunción, nunca te han dado documentos y nunca te han dado tampoco, siempre te han negado, siempre te han negado la historia clínica. ¿Vale? Eso es muy fácil de redactar. Entonces, con la denuncia que yo te pase a este correo, luego tú la firmas y la llevas a la Fiscalía de los Juzgados de Valencia. Yo voy habitualmente, si da la casualidad que quieres esperarte un poco, porque Agosto es inhábil. Claro, van a vacaciones. Y quieres traérmela a mí y yo la presento en tu nombre, también lo puedo hacer. Sí, sí, hace muy fácil. Y luego, en el encabezamiento de la denuncia pone mi nombre, porque yo he puesto, a mí se me conoce, saben quién soy allí, entonces es mejor que vaya así. Eso no significa, esto también te lo quiero aclarar, todo esto yo lo hago gratuitamente, la presentación de la denuncia, a todos los afectados, porque he estado en varias asociaciones y lo hago gratuitamente. No significa que tenga que ser yo tu abogado si hay juicio. Si hay juicio, tú puedes elegir a quien quieras. Porque en el momento del juicio, si lo hay, si hay juicio, ahí sí que yo cobraría. Pero solo en el juicio, antes nada. Entonces, en el momento del juicio, yo a la gente le digo, o puedes coger abogado de oficio, o puedes coger otro abogado de tu confianza, o puedes preguntarme a mí lo que costaría. O puedes no ir al juicio y dejar que el fiscal acuse. No es obligado a ir tampoco con abogado. Lo importante ahora es denunciarlo. No, don Enrique, como lo conocemos, la tema que usted llevaba, eso supongo que hay victorias, que hay gente que ganaron el caso, encontraron sus hijos. Sí. Pues no, porque lo conocemos. Y entonces, será mejor que llegue usted. Luego también yo te ofrezco a nivel personal, estuvo aquí una señora francesa el otro día, que también le quitaron su niña. Esa es la señora francesa. ¿Hay alguno? Sí. Una niña. Una niña le quitaron. Pero en el Santo Celo, en otro sitio. También yo estoy pensando, en mi blog voy a empezar a ayudar a la gente poniendo fechas de nacimiento y fotografías. Si queréis, tu mujer, enviarme una foto. Más o menos, no reciente porque ya estará más mayor. Cuanto más joven, mejor. Sí, 93. Tengo 93. Si me quieres enviar una foto, pero digitalizada en el ordenador, si tienes, si la puedes escanear. Sí, podemos escanear. Sí, entonces yo la pondría en mi página web, que visita bastante gente, con la fecha de nacimiento y a lo mejor vuestra hija la ve. De hecho, no hace mucho ha habido un encuentro de una madre con su hija, porque yo puse la imagen de la madre en mi página web y la hija, visitando mi página web, la vio, coincidió la fecha de nacimiento y se han encontrado y están muy contentos. O sea, que eso también te lo propongo. Aparte de lo judicial. Sí, sí, sí. Aparte de lo judicial. Vale, gracias. Claro, es muy importante porque, bueno, por el tema usted también fue una víctima, ¿no? Sí. Entonces es una cosa que... Por eso me gusta ayudar a la gente. Claro, muchas gracias. Bueno, pues encantado de conocerte. ¿Me habéis dado algún teléfono, por favor? Sí, el del John. Sí, teléfono 646. 15. 16. 34. Y el otro de 6, 3, 2, 1, 7, 0, 4, 47. Vale Dios, pues esto es lo que estoy llevando, ¿verdad? Sí. Bueno, hola John. Hola. Bueno, parece que cuando nosotros estuvimos hablando con el abogado, entonces... Entonces, ¿usted estaba 18 años esperando la justicia? Así es. Lo que queremos hacer, yo sé que la niña no se murió, se robaron. Entonces, yo antes fui a hablar con una abogada, pero esa abogada lo que me dijo, que cuando se nace una niña, un bebé, si no llegan 24 horas, se murió, se llama prematura. Sí, prematura. Sí, prematura. Prematura. Pero eso no es lo que yo quería. Yo quería justicia. Bueno, tú quieres tu hijo, ¿no? Yo quería que si ha muerto la niña, mira, esa es la cadáver, el cadáver de tu niña. ¿Qué quieres hacer? ¿Reenteramos nosotros mismos o tú llevas a donde quieras? Pero eso es nada. Y eso. Entonces, ¿cómo voy a creer que se murió? Claro. No, es una cosa que es muy raro porque no han hecho ninguna investigación para buscar la niña. Nada. No, aparte que eso no tiene que llegar al abogado, eso tiene que autorizar la policía. Ese abogado, esa abogada a lo que yo estoy hablando, si se coge esa causa, tenemos que hacer Dionisia desde ese tiempo. Porque yo quería hacer Dionisia desde Caritas, pero Caritas ha dicho que esa causa es de causa nacional. Nacional. Pero ellos son católicos o religiosas, no pueden coger la causa. Pero si yo quiero, tengo que coger una abogada especial o un abogado especial. Entonces, por eso yo fui a hablar con esa abogada. Pero esa abogada no aceptó la causa. Entonces, yo dejé mucho tiempo hasta que yo encontraba a Juan Torres y a Miguel. Y me ha dicho que vale. Primero, tenía que arreglar nuestros papeles. Estuvimos arreglando. Cuando yo dejé los documentos de informes de mis médicos a él. Pero cuando me ha dicho que hace tiempo la ha cambiado despachos más que cinco veces, la ha destruido todos los informes. Entonces, ¿qué significa que aparte que el Estado no ha hecho ni puto caso y los abogados tampoco no serán responsables de sus actos? Así es. Así es. Eso es lo que yo quiero. Que ese abogado, el nuevo Juan Torres, cuando él también fue adoptivo, él está interesado, muy interesado en esa causa. Por eso yo también, muy muy interesado en esa causa, tengo que buscar dónde está. Si está muerto o está vendido a otra persona. Bueno, es una cadena parece que larga que el sistema de judicial, ¿no? Judicial, ese no hay justicia aquí. Porque mira, la médica, lo que estaba atendiendo mi mujer, se llamaba María Estrada, Ángeles María Ángeles Estrada. Cuando ella enteró que en esa presencia, que me ha dicho que ha muerto la niña cuando nací. Esta mujer realmente estaba muy enfadada y preocupaba. Entonces, puede ser que lo sabía. Ella sabía que es mentira. Es mentira. Entonces, ella a partir de ese tiempo se fugó ahí y no quería trabajar aquí más. Puede ser que la aprovecharon que tú aquella tiempo no tenías papeles, eras extranjero que no... No tenía ningún derecho, lo aprovecharon y lo... Y encima me mandaron el coste, el coste de demanda, de la factura que yo pago. Es 500 mil, 520 mil pesetas. Más que 3 mil ahora. Claro, claro. De oro. Y... ¿Dónde voy a sacar ese dinero? Sin papeles, sin trabajo. ¿De qué por eso? ¿Para qué tiempo el Cruz Roja tampoco no ha hecho ningún caso del Cruz Roja? No, yo no fui a Cruz Roja. No fui a Cruz Roja. No fui ahí. Pero ellos tampoco no intentaron hacer, bueno, los abogados a través de las autoridades del Cruz Roja o lo que sea. Lo que tenía que hacer al lado es de cargas, lo que hizo de recursos que no tenemos dinero para pagar. Pero cuando me ha dicho que cosas entre una ciudadana y de extranjero, ellos no pueden hacer. Porque son religiosas y trabajan casi con el gobierno. Entonces, sí, tengo razón para hacerlo. Pero ellos no pueden ayudarme. ¿Me entiendes? No pueden ayudarme por la causa de que yo, extranjero, entre... Algo como ciudadano o gobierno de... Claro, entonces, ¿significa que aquí salía un racismo? ¿Hay racismo aquí? Sí, sí, normalmente. Naturalmente hay racismo aquí. Si alguien dice que no hay racismo aquí, es mentira. Cuando venimos aquí, antes, antes de 87 que venimos aquí, era muy rara que un moreno, un negro, como yo, senta en un autobús, una silla de autobús español o española, puede sentar al lado de mí. Nunca. No querían sentar con un negro. Nunca ni negro ni negra. Nada. Si tú estás aquí, o si tú estás dentro del autobús, donde está aquí, nadie va a secar aquí. Encima, las chicas estudiantes así, le ven un negro a la calle, va a confrontarla a ella. Empezó escutando. Ah, bueno. Como una mierda. Que tú no eres humano. Pero ha pasado tantos años y... Hace tantos años. Eso no ha cambiado nada. Entonces, ¿significa sigue todavía así? Así ha cambiado un poco. Ha cambiado un poco. Sobre las chicas y yo que estoy hablando, los estudiantes, ha cambiado demasiado. Antes, muy, muy, muy rara. Pero ahora, ellos acercan a nosotros. No como antes. Ahora, yo tengo pasanos que han tenido muchas chicas. Algunas han nacido con las chicas de España aquí, españolas. Pero antes, era muy difícil. Y, por ejemplo... Era muy difícil. Y de los mayores, mayores, hombres y mujeres, no querían. No querían nosotros. Y, una cosa. Cuando vivimos en Avenida de Puerto, una gran finca. Estaba ahí. Y, ha habido vecinas, mujeres, que viven al lado de nuestro patio. La misma... Sí, patio. Patio. Cuando estamos haciendo cosas en nuestra casa, ella puede venir a decir que... ¿Qué estás haciendo? No, sigue, fíjese. ¿Qué estás haciendo? Esta huele mal. Cuando estamos cocinando... Claro. ¿Eh? Vienen a decir que esto huele mal. ¿Por qué? Yo voy a llamar a la policía. Sí, llama a la policía. No estamos haciendo una cosa que es ilegal. Estamos cocinando para comer. ¿Tú no comes? Sí, sí, pero eso huele mal. ¿Cómo huele mal? Comida que vamos a comprar aquí. Alimentos. Carne. Bitenera. Sí, sí. La que hemos comprado aquí. Cocinando aquí mismo. Dice que huele mal. ¿Cómo quiere que le cocinamos? Hay un montón de cosas. Entonces, siempre buscaban algo para... Para echarnos... Para echarnos fuera de aquí o... No sé lo que quería. Y, por ejemplo, de gente, de empresarios... Para buscar trabajo. Trabajo. De las autoridades, policía o los hospitales, como... El hospital, antes, sí, le podían atender, pero tiene que pagar. Sin seguridad social, tiene que pagar. Hemos... Y, por ejemplo, de la frontera de Francia, para acuñar el pasaporte y vuelve. Ya está. Para tener papeles, para trabajar, muy difícil. Y para aquelar un piso, nada. Alguien tiene que pagar por ti. Una cosa, John. Usted está aquí casi 24 años, ¿no? Así es. 24 años. Y tanto tiempo ha pasado ahí. ¿Por qué usted no solicitado nacionalidad española? Usted todavía no tiene nacionalidad, ¿no? No quiero. De verdad, no quiero. No sé si alguna vez yo voy a solicitar, pero yo no quiero. ¿Por qué? Por muchas razones. Me ha robado a mi hija aquí. Me ha hecho mucho daño. ¿Por qué voy a solicitar la nacionalidad? Si mi hija está vivo, ella sí. Ahora tenía que tener 18 años. Ahora sí, 18 años. 28 de mayo de 1993, ingresaron mi mujer aquí, aquí mismo, en ese hospital. En ese hospital, claro. Y día 10 de junio, se fue, operaron cesárea. Se fue, operaron cesárea. Y desde ese día, nunca hemos visto la niña de cadáver ni rastro, ni rastro de ella. Hasta ahora, 18 años. ¿Por qué voy a solicitar nacionalidad? Cuando me he hecho daño, ese más grande daño le que he hecho. Antes, yo no quería denunciar esa causa porque yo pensaba que vale. Yo denunciar esa causa, se va al juicio, me va a dar dinero. Entonces, yo he vendido a mi hija. ¿Por ese dinero? No quiero. Pero yo quiero que algún día, yo pueda encontrar la niña, la niña, vivo. Eso es lo que yo he hecho. Por eso, yo, hace tiempo, yo no fui a denunciar la policía. Por esa razón, yo no quería venderlo. Si yo quería venderlo, sí, yo cojo dinero. Entonces, pero, ¿alguna denuncia era o tenías alguna denuncia sobre desaparición de la niña o no? No. ¿No había ninguna denuncia? No, yo no he hecho. No he hecho. ¿Y el hospital tampoco nos interesaba a...? Por el hospital, ellos no han vendido. ¿Por qué voy a hacer alguna búsqueda? Alguna búsqueda. Ellos no van a hacer porque ellos mismos, autoridades, lo que ha cogido dinero, ha cogido dinero y ha vendido a ella. Por eso ellos no tenían interés para hacer nada. Pero la médica, lo que estaba ahí, es la médica de mi mujer. Eso es lo que estaba preocupada para que saliera de verdad. Claro. Sí, 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 es de edad mía. Entonces, se cuidaba a ella muy, muy, muy bien. Pero cuando ella no estaba, ella no estaba ese día que mi mujer fue al hospital. Pero estaba un hombre que es, me ha dicho que un médico que se llama José, lo que ingresó a ella. Pero ingresó a ella sin motivo. Ese no tenía motivo para ingresarla. Ahí se empezó sangrando por los medicamentos, lo que dieron. Mal, mal, mal medicamentos. Lo que no necesita ella. Porque María Ángeles sabe que ella ha tenido anemia. Entonces, de precisión, lo que me dio, tenía todo el documento. Ese me dio ese Juan, mi hecho, dano. Y todo el medicamento, lo que mujer, la hace médica, lo ha escrito para ella que estaba tomando. Estaba en un informe, un informe. Tenía ese documento conmigo. Pero cuando yo di a Juan, se iba a destruir todo. Esa mujer estaba muy, muy, muy preocupada. Bueno, parece que es una organización, bueno, organizaron el robo de la niña. Ella es de aquí, ese de Marqueno Infantil, aquí. Entonces, vale, si un médico no sabe, la segunda, seguro, tiene que saber. Pero aquí no han dado nada, ni un informe, ni nada. Cuando alguien dice que estaba en la incubadora. Mi enfermera, lo que estaba, el día que estaba operando, estaba, ha dicho, todo de lo que estaba en la misma sala con mi mujer. Ha venido a decir, no, la niña está en la incubadora. Cuando viene su marido, dile que venga a verla. Y luego, cuando yo venía ahí, fui, me ha dicho, tontorías. Claro. Entonces, ¿cuál es de vera? Claro. Eso es lo que necesitamos para saber de verdadera. Espero que tantos años, después de tantos años de espera, para que encuentres a tu hija, John. Espero que las cosas saldrán bien. Y parece que España tiene muchas... Ellos mismo dicen que mucha cara. Mucha cara. Bueno, tiene muchas caras y espero que tiene que recuperar a su familia. Mucho, mucho, mucho lo que tiene españolas. Vale, gracias, John. Gracias a ti. Vale, hasta luego. Hasta luego.